¿De qué medio es usted, señor? Nettie Weil, la directora, viajó desde Canadá para estar presente en las funciones. En el marco del Festival de San Cristóbal de las Casas, se proyectó por primera vez esta película 17 años después. ...Mexico City celebrated 1,300 kilómetros to the south in Chiapas. Squads of indigenous guerrilla soldiers moved out of the mountains. It's January 1, 1994, and there's an armed indigenous uprising with our free trade partner in a place called Chiapas, Mexico that none of us had ever heard of. And then on top of that, there's the figure of Subcomandante Marcos. And I was hooked. So we shot this documentary in 1996 and 97. Two years after the Zapatista uprising. The bishop started mediating a fitful series of peace talks. And he said in a way that a bishop can only say, you are coming with me tomorrow. Where? To the north. I followed dark rumors of fear and violence to the north of Chiapas. Los de paz y justicia nos buscaban pues para matarnos. Que la comunidad donde estamos iba a ser bombardeado. Entonces tuvimos la obligación de salir con nuestros hijos para ir a refugiarnos en el monte. Yo no digo que usen armas. No lo puedo hacer. Soy sacerdote. Pero sí les tengo que decir, hermanos, ustedes también tienen que tener la imaginación para saberse defender, para saber cuidar su comunidad. En las montañas del sureste mexicano, la muerte era algo muy cotidiano. Era algo tan común como que lloviera o hiciera sol. Como la muerte está tan inmediata, tan próxima, tan posible. Su presencia no es tan aterradora como para otras gentes. Y de una u otra forma empieza uno a agarrar, sin quererlo, una línea intermedia entre la muerte y la vida. Y a caminar como en el filo de una frontera entre las dos cosas. ¿Cuánto tiempo llevan en Chiapas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses has estado aquí desde el año pasado? Yo estuve 12 años. Y apenas estoy entendiendo. Bueno, ya me voy. ¿Cuál es el balance a más de 20 años del levantamiento zapatista? Cambió que hay carreteras. Pues sirven para que la policía, el ejército se movilicen más pronto. Hay destacamento de policía en todas las comunidades como un medio de control. Ha entrado la Coca-Cola. ¿Verdad? Comida chatarra. Tenemos enfermedades que antes no teníamos. ¿Qué hospitales tenemos? Nada. No hay medicina. Entonces, ¿qué cambios? Los indígenas siguen defendiendo su territorio a capa y espada. Tenemos que seguir con esa esperanza porque no la perdemos. De que tenemos que hacer pues una nueva sociedad que van a ser desde los pobres. Los cambios no vienen de arriba, vienen de abajo. Y muchas gracias por escucharnos y aguantarnos, ¿verdad? Aplausos. 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 Aplausos.